El timariento misterio azul, no hay un lucero que brille tanto, como esos ojos que tienes tú, cuando la aurora tiende su manzón. El timariento misterio azul, no hay un lucero que brille tanto, como esos ojos que tienes tú, bella aurora, si es que duermes en brazos de la ilusión. El timariento misterio azul, no hay un lucero que brille tanto, como esos ojos que tienes tú, no hay un lucero que brille tanto, como esos ojos que tienes tú, bella aurora, si es que duermes en brazos de la ilusión. El timariento misterio azul, no hay un lucero que brille tanto, como esos ojos que tienes tú, bella aurora, si es que duermes en brazos de la ilusión. No vayas, pero que no vayas, donde la mar se agita, que si dulce es la brisa, más dulce será el amor. No vayas, pero que no vayas, donde la mar se agita, que si dulce es la brisa, más dulce será el amor. No vayas, pero que no vayas, no hay un lucero que brille tanto, como esos ojos que tienes tú, bella aurora, si es que duermes en brazos de la ilusión. No vayas, pero que no vayas, pero que no vayas.